Es una noche muy, pero muy importante en mi vida. Ahora, todo lo que se leyó sobre los logros, los éxitos que durante mi vida he logrado, no mencionan los fracasos. No mencionan las veces también en que uno dice, ¿qué he hecho que no logré alcanzar lo que me proponía? Porque la vida es eso. Es fracasos y luchas, pero los fracasos nos enseñan a seguir adelante. Así como los éxitos nos entusiasman también y nos dan esa vitamina, ese empuje para seguir también. Pero viéndolos a ustedes, viendo a estos estudiantes graduados, hay tantas cosas que decir, la emoción de todo lo que han trabajado. Reconocer la labor de los padres en esta tarea. También soy madre, también tuve graduados y noches como esta. Y me recuerda esa emoción tan grande, ese triunfo de saber que uno pone a sus hijos en un camino hacia adelante. El esfuerzo de ellos para ahora, pero como ya se dijo aquí, esta honra de estar graduado en esta maravillosa universidad, que realmente es un ejemplo, una luz para lo que luchamos por la libertad en América Latina. Esa conlleva mucha responsabilidad y eso es lo que los conmino a los graduados. Aquí han conocido lo que es la libertad. Saben los principios de lo que significa ser liberada. Los principios del honor de darle a los individuos su espacio, su responsabilidad importante, eso. Los conmino a seguir luchando por la libertad. Ustedes lo han visto aquí, han leído, han leído todo lo que es leer al respecto. Ahora les viene a ustedes la vida en la práctica de la libertad. Las cosas que harán tendrán indudablemente un reflejo en la universidad en los años por venir. Vivimos momentos muy difíciles, muy complicados. En cierta forma siempre lo han sido. Pero se necesita gente como ustedes y como lo dijo el señor rector, esta libertad que tienen ustedes también combina responsabilidad. Vemos lo que pasa en América Latina. Necesitamos más respirar, más libertad en todos nuestros países. Sin libertad no puede haber crecimiento económico. Sin libertad no podemos ser felices. Eso es parte de nuestra vida innata. Así que les deseo lo mejor de lo mejor. Y les manifesto emocionada el orgullo de estar aquí compartiendo con ustedes esta noche. Y el orgullo de ser parte de la familia de esta querida Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.